Muy bien, continuamos en vivo en Domingo al Día. Y este programa hizo un recorrido por las playas de la región Ancash, donde hemos encontrado un sol abrasador. Pero no solamente eso, también hemos encontrado deportes de aventura, deliciosa comida y hermosos paisajes naturales que vale la pena conocer y disfrutar. Edith TV se fue para allá y esta es su nota. ¡Viva Tortugas! Deportes, adrenalina, hermosas playas y un paisaje de ensueño. Sí, es la primera vez. ¿No te das miedo? Un poquito. Sí, vale gritar. Sana y salva, acá en la cima. ¿A dónde? ¿Qué cima? Aquí todavía falta, para allá. Pero qué deporte, un deporte, pero... Ni siquiera empezamos el deporte. ¡Viva Domingo! Acompáñenos en un recorrido por las maravillosas playas de la región Ancash. Viva con nosotros sus deportes de aventura. Y disfrute de su deliciosa gastronomía, envuelta en suculentos platillos, como el ceviche y el picante de cuy. El cuy totalmente crocantito. Ya lo han escuchado, ya lo han visto. Este es el picante de cuy de leña del restaurante campestre La Chacra Guarmey. ¡Los esperamos! Del mar a su mesa. Un ceviche sin ají no es ceviche. Ubicada al norte de Lima, en la costa del Océano Pacífico. Ancash es una región que para muchos se caracteriza por sus montañas y cumbres nevadas, pero no. Esta región tiene también una encantadora zona costera de playas hermosas y un paraje espectacular. Llegamos primero a la provincia de Santa. Allí se encuentra Chimbote, una ciudad portuaria conocida por sus fábricas de pescado. Nos embarcamos en un bote para conocer uno de sus atractivos turísticos, como es la Isla Blanca. Hemos llegado a la Isla Blanca, que es ícono turístico de Chimbote, conocido también como la novia de Chimbote. Este lugar tiene más de 3.000 metros de largo y vamos a conocerlo. ¡Acompáñenos! Aquí encontramos una diversidad de aves, como pelícanos, gaviotas, zarcillos y más. Se caracteriza por sus tranquilas aguas azules, que contrastan con sus montañas blancas y rocosas, creando un paisaje del sueño. ¡Bienvenidos a la Isla Blanca! Es un paraíso que tiene una pequeña playa llamada Las Ponchuelas, donde se puede hacer el avistamiento de aves guaneras y una serie de deportes como el kayak. También se realizan caminatas por una zona rocosa. La meta es llegar a la cima para divisar un impresionante paisaje. Este lugar ha logrado convertirse en uno de los sitios preferidos por los turistas. Vamos a iniciar la caminata. Yo voy a ir conduciéndoles, voy a ir delante de ustedes. Por cuestiones de seguridad, debemos seguir en fila de uno. Desde acá podemos tener una vista preciosa. Tenemos nuestra ciudad Chimbote, nuestra hermosa playa Las Ponchuelas, una de las encenadas en nuestro lado derecho. Y es la parte también donde hacemos las actividades de kayak. Ahorita nos encontramos en la Isla Blanca, para nosotros ícono de nuestra ciudad de Chimbote. Acá en la isla, dentro de los circuitos, nosotros podemos ofrecerles la ruta del guano. Tenemos un parque elítico muy atractivo. Tenemos esta playa, que es la playa Las Ponchuelas. Es una de las playas más hermosas que tenemos dentro de la Isla Blanca. ¡Esta es la Isla Blanca! Hora de almuerzo. Y qué mejor que degustar de un delicioso ceviche preparado por Flor, quien es la experta en este tradicional potaje. Hoy día tenemos acá el pescado cabrilla, una especialidad, un pescado fresquito, ¿no? Vamos a picar el limo, es un ceviche sin ají, no es ceviches. Para darle más picón. Así es, un ajicito más, a ver, un tenito más. Está con toda la pepita, imagínate. Con toda la pepita, hay más de dos. Y ahora vamos a tener el privilegio de probar ese delicioso ceviche en una isla y frente al mar. Muy rico, no se siente tanto picante, pero está rico, delicioso. En Chimbote dicen que el ceviche sin ají no es ceviche. Por ello realizamos un reto con los turistas. Chicas, ¿podemos pasar al reto? ¡Sí! ¡Y se puede! ¿Qué tal? Buenazo. ¡Pica! Pica, 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 pero está bueno, está bueno. Pica, bastante. ¿Bastante? Sí. Vamos a ver si pasamos. Pica. Al seguir con el recorrido, llegamos al distrito de Coixco, a 15 minutos del centro de Chimbote. Allí se encuentran las dunas de Huamanchacate, hasta donde llegan turistas y deportistas. Y se realizan competencias anuales. ¿Qué se necesita para aprender a hacer este deporte? Más que todo, no tener miedo a la nacionalista. Y sobre todo a la altura, ¿no? Supongo, no tener miedo a la altura. Sí, pero una vez que te tiras, ya la gradería te gana y continúas, ¿no? Vamos a querer seguir y seguir. ¡Venamos! Pero subir a estas dunas es todo un reto. Estamos subiendo aquí a las dunas de Huamanchacate, en la provincia de Santa, porque aquí arriba se practica el sunboarding. Vamos a subir. Es un poco difícil, sino que normalmente acá nos apoyamos ya con materiales para poder fomentar y poder ayudar en el tema de la subida. Aquel dicho es pisa 1 y baja 5. Vamos. Al fin, al fin, al fin, al fin. Llegué. ¿Me puede estar? Tanto esfuerzo. ¿A dónde? Es sana y salva acá a la cima. ¿A dónde? ¿Qué cima? Y todavía falta para allá. Estas dunas están rodeadas de cerros, valles y sembríos. Tienen pistas para todo tipo de niveles, desde principiantes hasta profesionales, convirtiéndose en un importante atractivo turístico y alternativa perfecta de muchos jóvenes que realizan el sunboarding. ¿Qué estás haciendo? Estamos encerando las talas para que nos permita deslizarnos en la arena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué me pareció? Buenas, ¿eh? Buenas. Buenas. Acá ya pierdes ya el cansancio y quieres ser. Sí, no hay miedo a la altura, para nada. No, ya no había. Bravo, 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 bravo. Dime, ¿qué tal la experiencia? Bien, pero no pensé que iba a ir tan rápido. Muy rápido, a mucha velocidad. Sí, por defecto bajaba. Al seguir el recorrido por las costas de Ancash, llegamos a la provincia de Casma, conocida como la ciudad del eterno sol. ¡Viva Tortugas! Allí encontramos hermosas playas, como el Balneario de Tortugas, donde se realizan deportes de aventura, como el banano. Hasta aquí llegan turistas de todas partes para practicar algunos deportes acuáticos, como el kayak, el stand-up paddle y el buceo. Tenemos los implementos de buceos, ahorita tenemos que es, primero, que son aletas, de ahí tenemos la máscara, lo esencial, y tenemos lo que es el lastre, lo que le llamamos plomo. ¿Esto cuánto pesa, más o menos, a ver? Bueno, dependiendo... A ver, su alta es bien pesado, ¿ah? Es bien pesado. ¿Cuánto? 8 o 10 kilos. Este balneario se caracteriza por sus aguas tranquilas y su hermoso atardecer, pues desde aquí se puede ver el ocaso como un hermoso cuadro natural. Muy cerca de este lugar se encuentran también diversos centros arqueológicos, como el Templo de Sechil, conocido por sus esculturas de piedra, compuesto por 98 monolitos descubiertos por el arqueólogo Julio Cetello. Fue un templo donde se hacían sacrificios humanos. Al lado se puede visitar también el Museo de Sitio. Finalmente llegamos a la provincia de Warmey, conocida como la ciudad de la cordialidad. Se caracteriza por sus hermosas playas de mar turquesa, arena fina, peñascos y dunas que crean un marco paisajístico impresionante. Allí también se practican deportes de aventura, como las cuatrimotos. Vamos a empezar nuestro recorrido aquí en el balneario de Tizillo. Luego nos dirigimos a la playa Positas, que tiene una especie de piscina, un mar sin olas, perfecta para los que no saben nadar. A unos kilómetros está la playa La Hoya, donde los visitantes llegan para divisar un espectacular borde marino rodeado de acantilados. Encontramos la playa geológica La Hoya, donde usted puede apreciar la fauna, la flora de todo de nuestro litoral de Warmey. El mar con la fuerza ha ido ganando espacio, ha ido ganando terreno y esta formación geológica es propia o característica de esta zona. Warmey se caracteriza también por su deliciosa gastronomía. Sus platos típicos son el picante de cuy, el ceviche de pato, pepian de pava y el chancho al palo. Nos encontramos en la provincia de Warmey y nos han contado que Martín Tan es un chef experto en la elaboración de los platos tradicionales de la zona, como el picante de cuy y el pepian de pava. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a preparar lo que es el picante de cuy a la leña, nuestro plato bandera que tenemos acá en el restaurante campestre, la chacra. ¿Qué ingrediente necesitas para él? Mira, el ingrediente principal es el cuy, el animal. Acá tenemos el cuy, maltón, tierno, criado acá en la misma chacra, por si acaso, es de la misma chacra. Tenemos lo que son el ajo, el ají amarillo y el ají colorado que también tenemos concentrado con el ají amarillo. En nuestro toquecito especial que nosotros le damos, sal y papa blanca. Nada más. Pero es un plato que lleva mucho trabajo, es un plato que lo hacemos a la leña, como verás acá en la cocina que tenemos, la cocina a leña. Y nuestra cocina principal también que tenemos acá, cocina nosotros nuestro jugón a leña. Martín Tan dice que aquí todo se cocina a la leña para darle un sabor exquisito a cada platillo. Usan la leña de guarango, algarrobo y naranjo. Un plato totalmente tradicional de acá de Guarmey. Acá le vamos echando, disculpa que te rompo, le vamos echando la salsita. Vamos a echar el cuycito, cuidadito, cuidadito, salpica. Ay, empezamos a abrir el cuy. Desde hace seis años que abrió su restaurante, Martín prepara los platos más tradicionales de la provincia. Señala que incluso ha innovado con algunas combinaciones, como el chaufa de chancho y palo. Pero la especialidad de la casa es el picante de cuy. Mirá, mirá, el picantito de cuy ya va tomando cuerpo, crocantito, mira, 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 crocantito. Mira, 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 está buenazo, también me lo quiero comer ya. Mira, mira. Se impregne el aderezo a la papita y el picante de cuy. La región Ancash cuenta con una deliciosa gastronomía. Hermosas playas de agua turquesa con un sol que abraza a cada visitante. Se practican deportes de aventura y tiene un rico patrimonio histórico que puede visitar si busca relajarse y sentir la adrenalina en sus manos. Gracias.